Amarte menos sería, no me dejo Amarte solo un poco lo iba Pensar en otra cosa sería lo normal Mas no encuentro otro camino y es fatal Me gustaría no, que no te fueras Te lo he perdido tantas veces Lo he intentado tantas veces Amarte un poco menos sería lo mejor Y resulta que siempre llevo Al final de cualquier camino Siempre llego donde estás Y recomienza el destino Amarte menos sería lo mejor Amarte solo un poco lo ideal Pensar en otra cosa sería lo normal Mas no encuentro otro camino y es fatal Llevo tiempo, mucho tiempo Tengo pensando en cada piedra Y volviendo a levantarme Cuantas piedras quedarán Hoy escribo una nueva letra Para una nueva canción La escribo pensando en ti Bonito sería que estuvieras aquí Amarte menos Amarte menos sería lo mejor Amarte solo un poco lo ideal Pensar en otra cosa sería lo normal Mas no encuentro otro camino Mas no encuentro otro camino y es fatal Me gustaría que no te fueras Te lo he pedido tantas veces Lo he intentado tantas veces Amarte un poco menos sería lo mejor Y resulta que siempre llevo Al final de cualquier camino Siempre llego donde estás Y recomienza el destino Amarte menos sería lo mejor Amarte solo un poco lo ideal Pensar en otra cosa es lo normal Mas no encuentro otro camino y es fatal